Nos fundamos clandestinamente en Madrid, el 2 de mayo de 1879. Nacimos de la opresión, de la necesidad de dar voz a los eternamente olvidados. Intelectuales y obreros, fundamentalmente tipógrafos encabezados por Pablo Iglesias, nos proyectaron en el tiempo. En una asamblea de 40 personas, el 20 de julio de ese mismo año, aprobamos el primer programa. Todo comienzo es duro y solitario, pero la razón es la mayor fortaleza. En las elecciones de 1905, Pablo Iglesias, García Ormachea y Francisco Largo Caballero fueron elegidos concejales por Madrid. El 28 de noviembre de 1908, fundamos la Casa del Pueblo en Madrid. El 8 de mayo de 1910, Pablo Iglesias fue elegido diputado. En las elecciones generales de 1936, obtenemos 93 diputados. En 1939, tras perder la guerra civil, somos represaliados, encarcelados, exiliados y asesinados. Gracias al compromiso de muchos militantes, la actividad del partido continuó en la clandestinidad El 11 de octubre de 1974, celebramos en Suresnes, Francia, el XXVI Congreso del Partido, el XIII en el exilio. Elegimos a Felipe González, secretario general. En las primeras municipales de la democracia, el 3 de abril de 1979, obtenemos 12.200 concejales y la mayoría de las alcaldías en las ciudades y capitales. El 28 de octubre de 1982, explota la esperanza en forma de votos y sale electo el primer gobierno socialista presidido por Felipe González, con mayoría absoluta indiscutible, 202 diputados y 134 senadores socialistas. A partir de allí, nuestra lucha sigue siendo por la paz, la igualdad y la transformación del país y de cada metro de su geografía. Extremadura avanzó en tres décadas, lo que no nos dejaron en siglos. Exiliados, forzados por la guerra y la pobreza, fueron mutando en generaciones ilustradas y educadas gracias a nuestra apuesta por lo público en los gobiernos de España, Extremadura, provincia de Cáceres y, sobre todo, en cada uno de los pueblos. Somos un partido que se concibe desde la voluntad, el trabajo, la honestidad y el sentido de pertenencia a nuestra tierra y a nuestra ideología. Sabemos, creemos y estamos seguros que el futuro será mejor y más igualitario. Somos el PSOE.